La Guardia Civil, en colaboración con la policía local del municipio de La Oliva, procedieron a levantar acta de denuncia 84 turistas que se encontraban realizando una fiesta a las 3 de la mañana del sábado en una vivienda vacacional de Corralejo, localidad de Fuerteventura. En el transcurso de la noche, la Guardia Civil procedió a disolver otras 8 fiestas con grupos de hasta 10 personas. Los hechos fueron puestos en conocimiento ante las fuerzas actuantes por numerosos ciudadanos, quienes alertaron además de los ruidos. Una vez en el lugar, los miembros de la Guardia Civil y de la policía local pudieron comprobar que en el interior de la vivienda había una fiesta, pudiéndose escuchar desde el exterior música a muy alto volumen y gritos. También se pudo comprobar que los asistentes no cumplían ninguna de las normas establecidas para la contención de la COVID-19, e incluso compartían bebidas del mismo vaso.